¿Tienes un nombre? Soy una de las mamás del preescolar, me llamo Maribel Dondán. ¿Tu nombre? Lady, Lady Benítez. ¿También son madres del preescolar? Sí, primer grado. Primer grado, bueno. Y bueno, ¿qué están haciendo en la escuela? Hoy parece que estamos de cocina. Sí, estamos haciendo cupcakes para vender el día del desfile de obligado. Ya queremos hacer de esto una tradición prácticamente. El año pasado tuvimos 75 paquetes, casi 500 cupcakes. En paquetes de 6 tenemos los plásticos acá. Este año la meta son 1.200 cupcakes. ¿Y dónde se van a hacer vendidos estos? Y estamos queriendo poner un stand en la plaza, donde estuvimos el año pasado luego, en ese día de lluvia, por cierto, que estábamos. Y la misma forma queremos hacer otra vez. ¿Es el 25 del día del aniversario? Vamos a aprovechar el aniversario, sí. Bueno. Entonces queremos invitarles a todos para que se acerquen a nuestro stand. Vamos a tener seguramente algunos trabajos realizados por los niños y los cupcakes. Un poquito el objetivo, ¿por qué la venta? Es para ayudar a la escuela, más que nada. La comisión de padres está haciendo fondos, entonces, para cuando se necesitan. Hay chicos becados, entonces la escuela necesita bastante ayuda. Y hay, para colaborar con el colegio. Este, la primera vez que estuvieron vendiendo esto, ¿tuvieron éxito? ¿La gente llevaba? Sí, un éxito total el año pasado. Y este año, como dice una de las mamás, la meta es de 1.200. Y que vengan a probar porque es riquísimo, súper rico, no se van a arrepentir. Y a 18.000 es un paquete de 6, todo decorado. ¿Es novedoso esto, no? Sí, súper, el año pasado tuvimos solamente por adhesiones y ahí en la plaza cuando, en la presentación, la gente quería, ¿verdad? Y ya no teníamos para vender. Este año nos quedan 20 paquetes nomás también, aparte de lo que ya tenemos vendido. ¿20 paquetes de los 1.200? Sí. ¡Wow, qué éxito entonces! Así que los que quieran, ¿verdad? Están invitados y a llegar más temprano. Bueno, un poquito decime cómo se prepara. Ok, es manteca, manteca batida, manteca con azúcar, yogur, leche, huevos y hay mucho, mucho amor. Y mucho amor, bueno, es importante. Bueno, éxito entonces en lo que están haciendo y bueno, esperemos, bueno, ya vendieron todo, entonces no podemos. ¿Tenemos 20 paquetes? ¿20 entonces? 20 paquetes. Entonces apurarse a... ¿A qué número de teléfono pueden llamar para reservar este alguno? ¿El número de la escuela? Sí, a la propia Cristiana. ¿A la profesora? Sí. Bueno, entonces... No, la memoria no me importa. Bueno, muy... 0984-896-155. Es el nido. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a ti.